Mi nombre es Carlos Díaz Maldonado Soy técnico en plástico de profesión En la actualidad comerciante Y por hobby 100% de mi tiempo, escritor He publicado 9 libros, entre cuentos, poemas, novelas Y una obra de teatro De mi último poemario, Hojas del alma Este poema se titula Viento Puelche Está dedicado a un niño Una nube negra se asoma en la altura El cóndor se esconde La noche lo asusta Y cae la lluvia sobre las laderas Creando cascadas sobre nuestra tierra Se levanta el viento de la cordillera Y viene bajando Arrastrando penas Cortinas de aire sobre las veredas Empujando un bulto que rueda y que rueda Se trata de un niño Que al mascar su pena Se quedó dormido Tendido en la acera Su madre no existe Su padre un don nadie Lo ha dejado solo En esa vereda El Puelche implacable Lo empuja hacia afuera En un sitio eriazo Le espanta del sueño Quiso levantarse El viento se niega A darle un refugio Para su pobreza El Puelche maldito Lo tapó de arena Latas oxidadas Y frazadas viejas El niño dormía No se daba cuenta Que el Puelche silbando Lo enterró en la tierra De mi poesía Yo puedo decir que Tiene bastantes O por decirlo de otra manera Tiene varios tópicos Uno es el sentimiento Una poesía romántica Una poesía Social De rebeldía Y Y una poesía Que Crea Ambientes Literarios Sofisticados En alguna medida Que hacen Que el lector Tenga la posibilidad De Variar en el contexto De De la prosa Para Tener una mejor comprensión De lo que Uno como poeta Pudiera Expresar Este es un poema romántico Que le he titulado A veces A veces quedan cosas Por decir en el alma Esas cosas que yo quisiera Que supieras Esas cosas que nunca Cabrán en mis palabras Y que solo el silencio Quizás las interpreta Son esas cosas nuestras Querida Solo nuestras Que tú oyes Y entiendes Si me miras Si me miras Y callas Esas cosas alegres O tristes Pero llenas De ese amor De nosotros Amor de luna Y agua Te hablo Te hablo entonces Vida Con las mudas Palabras Que solo en esta tierra Poseen los que aman Y soy feliz Callando Porque me estás oyendo Tu silencio Es respuesta Yo oigo Tus miradas Y mis manos De fiebre Con las tuyas Se enlazan Entonces Más que nunca Sabes que eres Mi amada Y este último verso Es para la mujer que amo Y lo he titulado Un verso para ti El horno era de barro Como tu casa Y tu cuerpo Mercedes Hay duraznos En tu beso De risas Y tu mirada alegre Me perfuma Las manos Y en la huerta De tus pechos Bebo contigo Amor Me recuerdas Mi infancia Con mañanas de leche Entre mugidos Que venían de lejos Estoy alegre Tu beso sabe a frutas El vino por tu cuerpo Da su luz Y te llamas Mujer ¿Alguna vez te preguntaste ¿Por qué estoy bien contigo? Es el olvido Mercedes Nadie está sino tú Te ríes Estás riendo Veo el amanecer En tu rostro Las guitarras te peinan El amor te ilumina Permíteme encender Las lámparas De tus pechos Tus hombros Caen armoniosos Sobre mi cuerpo Tus labios Y tu boca Suenan estertorosos Sobre los míos Amor Recuéstate a mi lado Tu cuerpo Es un campo Florecido De nardos Y azucenas Que regaré con besos Y más besos El sur está en tus muslos Y el norte Entre tus pechos Y mi amor Incrustado en tu cuerpo Besa la tierra Y canta Queridos amigos Es mi presentación Un tremendo cariño Y un abrazo A todos Y a todas Y a todas